¡Lalala, lalala, 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 lalala! Recuerdo divino de tiempo de antaño a que sos domingo de ahi govino y asado Hoy solo hay arroz y aquí nos vayan de mano Corren con las manos, aplauden con los pies Una media rensa no será lo que era El cambio no se va a este mundo del revés La, 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 la Solo entre con esas, se están dando el lujo Como entre con esas, se calla dos cuerpos juntos Y hasta el olivo, no me son muy mucho y maldito Y hasta la vez de amor, hasta los más viejos No lejos en el campeonato del campo argentino A la cancha de Colombia por el chor y el vino La, 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 la Carne de camión, quieren que seamos El profundo deseo de los que nos van asando No nos tienen a punto y así nos arrebataron ¡Al cajón, al carajo! Dijo un comandante Que con los dedos de la fe Le gritábamos pa'lante No dieron gato por fiebre América está que arde La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hay que instrumento y mucho Menosito angosto Desde el 2015 no lo pruebo desde agosto Para el empresario, nuestro salario es un costo No cagan a mi pez, y ya goza el mango Y nuestro bolsillo también nos sigue paseando Estamos andando, nos vamos andando La, 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 la La, 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 la La pata civil de la dictadura Son los que nos gobiernan queriendo la mano dura Quieren un muerto, pasando sin tentadura Nos niegan a todos, niegan a encontrarnos Negan treinta mil, están negando el pasado Vacio de vacío, con terrorismo de tramo La, 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 la La, 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 la Ausencia de ausencia, quieren ya borrarlos Y si no apocaselo, podamos borrar lo pasado No olvido ni perdón por lo que estamos cantando ¡Lalala, lalala, lalala, lalala!